Hola, mi nombre es Juan Ignacio Rojas, soy alumno de tercer año de publicidad. Dentro de los ramos más importantes de esta carrera, yo creo que el más importante de todo es taller, y creo que el taller que más me impactó a mí fue taller 2, porque fue la primera vez que pude trabajar con un cliente real, y en ese tiempo fue súper cuárico, porque pasé de taller 1 en que así ejercicio creativo, y después empezáis a aplicarlo en un cliente real, el cambio es importante. Y el otro ramo que me marcó harto fue branding, creo que fue una buena forma de desarrollar mi creatividad, pero también bajarlo un poco y darle una estructura, que al final uno de los grandes problemas que tenemos los publicistas, que pensamos de todo y no nos ordenamos. Si quieres saber más, visita publicidad.de.cl y ¡scríbete!